Pues les han estado diciendo que mientras ellos cumplan los requisitos, ellos pues pueden operar. Al parecer la situación con el padre Pedro sí está como limitado, ellos están buscando una alternativa quizá para que él no funja como representante, pero bueno, eso es algo que ellos están revisando, es la información que yo tengo o la asesoría que se han acercado y que nosotros les hemos proporcionado.